Te lo dije bien, que bonito. Me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, mi corazón, mi corazón, me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas en mi corazón. Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta ma lasagna, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas en mi corazón. Cuatro de la mañana. Mucho cariño a tu padre, el loquito, que te ocupes muy feliz. Te la pasas muy bien. ¿Está bien? Feliz cumpleaños, Alba, te amo con mi alma y qué bueno que es la primera década que me hace ya. Eres mi nieto favorito, te quiero mucho, eres un niño súper especial, te adoro, que disfrutes con todos tus amigos. Salvita, feliz cumpleaños, Alba. Nos vemos en el baño. Le quiero mucho, feliz cumpleaños. Ay, qué emoción. Te lo cubro, feliz cumpleaños. Cuatro, feliz cumpleaños. Europea, feliz cumpleaños. RosLinkén